Buenos días, chicos. Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Hoy nos toca aritmética. Entonces, el día de hoy ya empezamos un nuevo tema, un tema que la mayoría de ustedes ya conoce. Hoy día lo que vamos a hacer es sistemas de numeración. En parte va a ser como un repaso. Vamos a reforzar un poco la información y vamos a ver ejercicios. Entonces, en primer lugar, vendría la parte teórica. Entonces, ¿qué es la numeración? En sistemas de numeración, ¿qué es la numeración? Es la parte de la aritmética que se encarga del estudio de la correcta formación, representación, lectura y escritura de los números, así como también de las diversas propiedades que se derivan a partir de ellos. Entonces, como conceptos previos tenemos lo que es un número. Un número, ¿ya? Es un ente abstracto. O sea que un número no existe en la realidad que percibimos a través de nuestros sentidos, sino que nosotros como seres humanos tenemos esa capacidad de diferenciar las cantidades, ¿no? De contabilizar las cosas. Entonces, un número vendría a ser esa cantidad en la que nosotros pensamos, ¿ya? Un número es aquel pensamiento que nosotros tenemos de cantidad, ¿ya? Pero, para nosotros poder traerlo aquí a la realidad, por decirlo así, utilizamos símbolos, ¿ya? Utilizamos símbolos. Esos símbolos se llaman numerales, ¿ya? Un numeral es esa representación simbólica de la cantidad. Entonces, ese símbolo que ustedes ven en la pantalla, ese 2 que nosotros lo conocemos, puede estar representado de diferentes formas. Llámense en un sistema de numeración egipcio, en chino, en hebreo, o en cualquier otro tipo de sistema, ¿no? Nosotros entendemos que, por ejemplo, ahí ese 2 representa esa cantidad, ¿no? De las dos estrellas que ves en la nubecita, ese 2 representa esa cantidad, ¿ya? Y los numerales pueden estar compuestos por más símbolos. Entonces, esos símbolos vendrían a ser las cifras. Las cifras, como puedes ver ahí de un numeral, podrían ser esas letras que están ahí, ¿no? Por ejemplo, A, B y C, que representan cifras que pueden ser cualquier número que nosotros conocemos, ¿ya? Como estamos trabajando en un sistema de numeración de base 10, o sea, en el sistema decimal, nosotros conocemos las cifras del 0 al 9, ¿cierto? Todo el año pasado lo mencionamos, del tipo de sistema en el que nosotros trabajamos siempre, ¿no? Nosotros contabilizamos las cosas en base 10, o sea, en grupos de 10. Ya cada vez que tú cuentas 10 cosas de algo, formas un nuevo grupo. Más adelante lo vamos a explicar más detalladamente. Entonces, lo siguiente, ¿no? Principios fundamentales. El primer principio del orden, dice, Toda cifra que conforma un numeral tiene asociado un orden, el cual se cuenta de derecha a izquierda a partir de 1, así como también tiene un lugar contando de izquierda a derecha a partir de 1. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos el siguiente número, 834.079, ¿ok? Entonces, si nosotros habláramos de orden, tendríamos que contar de derecha a izquierda, ¿ya? Si nosotros hablamos de orden, contamos de derecha a izquierda. Entonces, si queremos hablar de la cifra de primer orden, o de orden 1, sería la cifra 9, ¿ya? La cifra 9 es aquella cifra que tiene orden 1, ¿ok? O primer orden. Orden 1 o primer orden. La cifra 7 es de orden 2. La cifra 0 es de orden 3. La cifra 4 es de orden 4. La cifra 3 es de orden 5 y así, ¿no? La 8 es de orden 6. Pero si quisiéramos hablar del lugar, tendríamos que el lugar se cuenta de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Entonces, la cifra que tiene el primer lugar, ¿ya? El primer lugar vendría a ser la cifra 8. La cifra que tiene el segundo lugar vendría a ser la cifra 3. Igual la cifra 4 vendría a ser la del tercer lugar. La cifra 0, la del cuarto lugar. La cifra 7, quinto lugar. Y 9, sexto lugar. Entonces, depende mucho desde dónde se cuenta si es orden o lugar. Si hablamos de una cifra específica, por ejemplo, la cifra 7, es la cifra de orden 2 y ocupa el quinto lugar en el numeral, ¿ya? Esta parte es importante porque uno de los ejercicios, ¿ya? Depende de esto. Si tú sabes escoger bien esto, vas a poder hallar la respuesta correctamente. Siguiente. Segundo principio de la base, ¿ya? La base es un número entero mayor que 1, el cual nos indica las unidades necesarias y suficientes de un orden cualquiera para formar una unidad del orden siguiente, ¿ya? Entonces, como estaban viendo hace rato, el orden va de derecha a izquierda. Ahí, por ejemplo, tenemos que cuando se trabaja en base 10, o sea, en el sistema decimal que nosotros utilizamos a cada rato para contar, si nosotros juntamos 10 unidades, se conforma una decena, ¿cierto? Entonces, a ver, un segundo. Por ejemplo, cuando nosotros contabilizamos, ¿ya? Digamos que tenemos una tablita para ubicarnos. Estos son unidades, decenas, centenas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un algo, ¿no? Llámese un objeto, una persona, un animal, algo, ¿ya? Una representación de ese algo, una unidad, una bolita, ¿ya? Entonces, cuando nosotros contabilizamos las cosas, por ejemplo, si tuviéramos una unidad, colocaríamos la cifra 1 en donde están las unidades, ¿verdad? Si tuviéramos, por ejemplo, aquí, ahí hay 4, 5, 6. Si tuviéramos 7, por ejemplo, colocamos la cifra 7 en las unidades, ¿cierto? Si tuviéramos 7 unidades, colocaríamos 7 aquí. ¿Y qué pasa cuando tú tienes, por ejemplo, 8, 9 y 10, ¿no? Cuando ya tienes 10 unidades, tú colocas el 10 aquí. ¿Cuándo tienes 10 unidades, colocas el 10 de esa forma? No, ¿verdad? Cuando uno tiene 10 unidades, ¿qué es lo que hace? Lo que se hace es decir, ¿no? Decir, ah, ya, si tengo 10 unidades, he formado un grupo. Por lo tanto, aquí en las decenas es un grupo de 10. Y me quedarían 0 unidades, 0 unidades. O sea que esto de acá se formó, esto de acá se hizo un grupo, ¿ya? Un grupo. Ese grupo es este de aquí, este 1. Y este 0 representa las unidades que quedaron libres, ¿ok? Entonces, fíjate que cada vez que nosotros juntamos 10 unidades, obtenemos una decena, obtenemos una decena, ¿ya? Obtenemos una decena. Entonces, si te dijeran, por ejemplo, junta 10 decenas, ¿qué obtendrías? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, 4 decenas, ¿ya? 4 decenas decimos, ah, ya, tenemos 4 decenas, 0 unidades. Ya, 4 decenas, o sea, 40 unidades son 4 decenas, 0 unidades. Pero si tú tuvieras 10 decenas, no puedes colocar el 10 aquí y colocar 0 unidades. Lo que haces es colocar 1 aquí y colocas que tienes 0 decenas. Entonces, se convierte en 100. Entonces, cada vez que tú agrupes de 10 en 10, pasas al siguiente orden. Por eso dice acá, ¿no? La base es un número entero mayor que 1, el cual nos indica las unidades necesarias y suficientes de un orden cualquiera. Por ejemplo, unidades para formar una unidad del siguiente orden. Si yo junto 10 unidades, junto para formar el siguiente orden, que serían las decenas. Si yo junto 10 decenas, junto para formar el siguiente orden, que son las centenas y así. Unidades de millar, decenas de millar y así. ¿Ya? Entonces, esa es la explicación. ¿Por qué? Porque se está trabajando en grupos de 10. En grupos de 10. Ahora, fíjate aquí. Nosotros aquí tenemos 12 unidades en representación de estas bolitas. ¿Ya? Son 12 unidades. 12 unidades. Nosotros las llamamos 12 porque están agrupadas de 10 en 10. ¿Ya? Nosotros tenemos esa costumbre. Pero en sí son 12 unidades. ¿Ya? Entonces, fíjate aquí. Cuando yo cuento en base 10, cuando yo cuento en base 10, digo, para yo llamar a esto como lo llamo, primero debería saber cuántos grupos de 10 tiene. En este caso, tiene un grupo de 10. ¿Y cuántas unidades libres tiene? Dos unidades libres. Por lo tanto, esto es un 12. Porque tiene una decena y dos unidades. 12. ¿Ok? Este 12 está en el sistema decimal. Nosotros no colocamos la base del sistema decimal. ¿Ya? No solemos colocar la base del sistema decimal. ¿Por qué? Porque eso nos ahorra tiempo. ¿Ya? Nos ahorra tiempo. Entonces, tú sabes que el matemático es ocioso y perezoso. ¿Por qué razón? Porque no le gusta escribir ciertas cosas. Por ejemplo, el signo positivo no lo escribe. El exponente 1 tampoco lo escribe. La base 10 tampoco lo escribe. Pero entonces, el matemático intenta simplificarse las cosas y simplemente obvia ciertas situaciones. Por ejemplo, aquí, ¿no? El 12, que está escrito tal y como está, eso es un base 10. ¿Ya? Y todos los números que utilizamos normalmente son base 10. Pero ahorita lo voy a colocar para hacer énfasis de que eso está en base 10. ¿Ya? Esa representación numérica está en base 10. Ahora, si nosotros trabajáramos agrupando de 4 en 4, mira. Ese 12 lo hemos agrupado de 4 en 4. Entonces, ¿cuántas unidades sueltas tenemos? Ninguna, ¿verdad? Serían 0 unidades sueltas. ¿Ya? Que es el primer orden. Entonces, si yo he juntado grupos de 4, ¿ya? Si he juntado grupos de 4, al juntar 3 grupos de 4, tendría 3 grupos del siguiente orden. ¿Ya? Si el 0 es el primer orden, el segundo orden vendrían a ser esos 3 grupos que están ahí. 3 grupos de 4. Ese numeral que se ha formado, ese 3 y ese 0, están en base 4. ¿Por qué razón? Porque vuelvo a repetir, estamos agrupando de 4 en 4. ¿Ya? Estamos agrupando de 4 en 4. Ahora, del siguiente número, por ejemplo. Del siguiente número. Si agrupáramos de 5 en 5, mira, tendríamos un grupo, dos grupos. ¿Y cuántas unidades sueltas? Dos, ¿verdad? Dos unidades sin formar grupos. Entonces, esas dos unidades van al primer orden. Y los dos grupos de 5 que se han formado van al segundo orden. Como si fuesen las decenas. Y esto de aquí está en base 5. ¿Por qué? Porque se ha agrupado de 5 en 5. Entonces, aquí, por ejemplo, para hacer la demostración gráfica, por decirlo así. Aquí normalmente lo llamamos unidades decenas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque decenas viene de 10. Decenas viene de 10. Por eso lo llamamos decenas. Entonces, fíjate acá. Hay dos unidades y una decena. Pero no podemos decir unidades y decenas en una base 4. ¿Ya? Ah, me salió mal. No podemos decir... ¿Dónde estoy? Aquí. No podemos decir unidades y decenas en base 4. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos aquí primer orden, segundo orden. ¿Ok? Primer orden, segundo orden. Entonces, ¿cuántas unidades hay en el primer orden? Cero. ¿Cuántos grupos hay en el segundo orden? Tres. O sea, que si tú formas un grupo de cuatro, tienes un grupo del siguiente orden. Dos grupos de cuatro, tres grupos de cuatro, tres grupos del siguiente orden. Igual aquí, mira, fíjate. Aquí, tenemos primer orden, segundo orden. ¿Cuántas unidades sueltas quedaron? Quedaron dos. Dos unidades sueltas. ¿Cuántos grupos de cinco formé? Formé dos. Entonces, tengo dos grupos del siguiente orden. ¿Listo? Hasta ahí, chicos. ¿Se ha entendido lo que he explicado? ¿Alguien tiene de repente alguna pregunta, alguna duda? Avísenme, si no, para volverlo a explicar. De repente no se ha entendido. ¿Nadie? Chicos, pregunten, ¿ah? Pregunten. Si hay alguna duda, por más pequeña que sea, pregunten. Listo. Entonces, como no van a preguntar, continúo. Ahora, yo pregunto. ¿Ese dos en base diez? ¿Ese tres cero en base cuatro? ¿Ese dos dos en base cinco? ¿Son lo mismo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Eso es lo mismo? ¿Los tres numerales son lo mismo? ¿Qué dicen? ¿Esos tres numerales son lo mismo? ¿Quiere escuchar sus opiniones, chicos? Si es un sí, es un sí, si es un no, es un no y lo corregimos. ¿Son diferentes? Ya, Milenka dice que son diferentes cosas, ¿ok? ¿Qué dicen los demás? Son iguales. Jefferson dice que son iguales, ¿ok? Muy bien. ¿Más opiniones? ¿Son diferentes? Son diferentes. Son diferentes, dice Akil, ¿ok? A ver, los demás, ¿qué es lo que están pensando? ¿Son lo mismo o son diferentes cosas? ¿Son diferentes, profesor? Diferentes, dice Sosimo, ¿ok? Brisa, Maricielo, Yandelfer, ¿ustedes qué dicen? ¿Son lo mismo o son cosas diferentes? Son diferentes, profesor. Diferentes, ok. Son iguales, profesor. Son iguales, ¿ok, Maricielo? Yandelfer, ¿tú qué piensas? Diferentes. Ok, muy bien, listo. Eso quería escuchar. Cuando quiero escuchar algo como eso, simplemente dicen son iguales, son diferentes. No importa quién se equivoque. Entonces, ahora, fíjense ahí. Esos numerales, ¿de dónde aparecieron? De la representación de las 12 bolitas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que yo, a cada uno de esos grupos que tienen la misma cantidad de bolitas, le he puesto un nombre diferente. El primero se llama 12. El segundo se llama 3-0 en base 4. Y el tercero se llama 2-2 en base 5. Pero representan la misma cantidad de bolitas. ¿Ok? Representan la misma cantidad de bolitas. Por lo tanto, serían iguales. Solamente que sus representaciones están escritas en otro sistema. Es como si yo me llamara Joel, Paolo, Rodrigo, por ejemplo. Y en la calle me dijeran, Joel. Y yo volteo porque yo soy Joel. Pero de ahí pasa otra persona y grita, Paolo. Y yo también volteo porque yo soy Paolo. Y otra persona por ahí más lejos todavía grita, Rodrigo. Porque yo también soy Rodrigo. Y volteo. Entonces, fíjate que a pesar de que me llamen de tres diferentes formas, yo sigo siendo la misma persona. Lo mismo sucede con las cantidades. Lo mismo sucede con las cantidades. Las cantidades pueden estar representadas con diferentes símbolos o cifras, digámoslo así, en diferentes sistemas. Y aún así, vienen a ser lo mismo. ¿Ya? Entonces, es importante que encontremos esa diferencia. Para que no confundamos cuando estemos trabajando los cambios de base. ¿Ya? Ahora sí. Entonces, según esto, ¿ya? Una misma cantidad yo la puedo representar de diferentes formas. O sea, en diferentes sistemas de numeración. ¿Ya? Y un dato importante es que tengas en cuenta que un número en base 10 o sistema decimal no se le escribe la base. ¿Ya? Nosotros no acostumbramos a escribir la base 10. Entonces, evita hacerlo. ¿Ya? Para que no te confundas, simplemente déjalo en blanco donde va la base. ¿Por qué? Porque eso significa que es un número en base 10. Un 12 en base 10 es lo mismo que 12. ¿Ya? Eso es importante. Listo. Siguiente. Tercer principio. De la cifra. Toda cifra que conforma un numeral es menor que la base. Además, el número de cifras posibles a utilizar en cierta base es igual a la base. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, si yo tuviera un numeral, así como el que se encuentra ahí, 76042 en base 8. De repente te preguntarás, profesor, ¿y por qué no lees 76,042 en base 8? Es que en realidad ese nombre viene de agrupar de 10 en 10. ¿Ya? Ese 1000 viene de agrupar centenas y esas centenas vienen de agrupar decenas. Entonces, no puedo utilizar esos nombres. Simplemente debo leer las cifras tales y como están ahí. 76042 en base 8. ¿Ok? Esa es la correcta lectura. Se lee por cifras. De izquierda a derecha. Ahora, ¿qué quiero representar o qué quiero explicar con ese numeral? Si tú observas en la parte de abajo, ese número que está en el paréntesis es la base, ¿verdad? Entonces, tenemos que este numeral está en base 8. Cuando tú quieres saber qué cifras son las únicas que se pueden escribir en un numeral que está en base 8, son solamente aquellas que son menores que 8, ¿ya? Hasta el 0. Por ejemplo, ahí 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Las únicas posibilidades que pueden ir ahí como cifras son el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. No puedes encontrar otra, ¿ya? No puede ser 8 y tampoco puede ser 9. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las cifras siempre deben ser menores que la base. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos en base 10, tú alguna vez has visto, por ejemplo, ¿no? 4, 6, 8, cifra 10 y 5. Y esto que sea un número en base 10. ¿Alguna vez has visto que un número tenga una cifra 10? No, ¿verdad? Todos los números que utilizamos tienen cifras menores que 10, del 0 al 9. Entonces, por esa razón es que nunca vemos un número en base 10 con cifra 10, sino que utilizamos cualquier cifra que sea menor que 10. Y tampoco ves que la cifra, por ejemplo, sea cifra 11, porque no puede ser mayor que la base. Entonces, por esa razón es que nosotros, cuando trabajamos en base 10, nunca utilizamos cifra 10 o cifra 11. Pero si es una base menor que 10, se utilizan números menores que la base. Entonces, esa es la explicación. Si tú encuentras que tu numeral está escrito con cifras que son menores que la base, hay un 99% de seguridad de que está bien escrito. Pero, por ejemplo, si yo tuviera este numeral que está en base 5, fíjate, que es el 3, 3, 4, 7 en base 5, ¿qué pasa? Si observo bien, las cifras en este numeral deberían ser solamente 0, 1, 2, 3 y 4. Pero, por alguna razón, hay un 7 ahí donde las cifras. ¿Qué significa eso? Que el numeral está mal escrito. No puede ser 7. ¿Por qué razón? Porque, como lo volvemos a repetir, la cifra no puede ser mayor que la base o igual a la base. ¿Está bien? Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando comencemos lo del cambio de base, a la hora de colocar las respuestas, por ahí podemos encontrar un numeral mal escrito. Y eso nos puede dar una pista de que nuestro proceso está mal hecho. ¿Ya? Porque si te pido la respuesta de un numeral en base 6, por ejemplo, no puedo encontrar cifra 6, o cifra 9, o cifra 8. Eso significa que de repente has multiplicado o has dividido algo mal. Para eso es esta parte, ¿no? Para que entiendas de que de repente por ahí has tenido algún error. Y se te sea más fácil identificar que has tenido un error. ¿Ya? Esa es la parte del tercer principio de las cifras. Listo. Entonces, este numeral está mal escrito. Ahora, ¿con qué sistemas de numeración vamos a trabajar nosotros? Ya tenemos, por ejemplo, aquí el sistema binario, que es de base 2. El sistema ternario, que es de base 3. Paternario, base 4. Quinario, 5. Cenario, 6. Eptanario o septenario. Cualquiera de los dos se usa para base 7. Igual que en base 8, octanario u octal. Luego tendríamos el sistema nonario, que es en base 9. Nuestro sistema que utilizamos siempre, que es el decimal. Y de ahí vamos a estar utilizando también sistema undecimal y duodecimal. O sea, de base 11 y base 12. Vamos a trabajar con números que tienen sus cifras compuestas por un número de dos cifras. Ya, vamos a empezar a subir un poquito más el nivel. Que el año pasado estuvimos viendo, creo, llegamos a ver incluso base 14, base 15. Pero así, muy, muy este, ¿cómo se dice? Muy suavecito, por decirlo así, ¿no? Entonces, ahora vamos a intentar trabajar más con esos numerales. Eso ya para la siguiente clase vamos a hacer lo que es el cambio de base. Ya que lo hemos visto el año pasado. Entonces, esta vez simplemente vamos a ver la parte teórica al principio para que quede claro. Listo. Entonces, ahora viene la parte del valor, este, el cuarto principio del valor de las cifras. Ya que esto es muy importante y nos ayuda también para cuando empezamos lo del cambio de base. Entonces, el valor absoluto. ¿Qué es el valor absoluto de una cifra? Ya, es la cantidad de unidades que representa por su apariencia. Por su apariencia. Ya. ¿Qué significa eso? Si a ti te piden, por ejemplo, mira aquí, tenemos el número 3057. Recuerda que si no tiene base, es de base 10. Entonces, lo lees como un número normal. 3057. Ya. Cuando te piden hallar el valor absoluto de una de las cifras de este numeral, tú tienes que decir, por ejemplo, ¿no? El valor absoluto de la cifra 7, ¿no? Empiezo con la de orden 1. El valor absoluto de la cifra 7 es igual a 7. Representa la cantidad de unidades de su apariencia. 7, 7. ¿Ok? Entonces, el valor absoluto de la cifra 5, ¿a qué sería igual? Sería igual a 5. ¿Ok? Luego, si te pidieran el valor absoluto de la cifra 0, sería igual a 0. Y si te pidieran el valor absoluto de la cifra 3, sería igual a 3. Entonces, recuerda que el valor absoluto simplemente es copiar la misma cifra. ¿Ya? Es la representación de las unidades que se ven ahí. Nada más. Aquí viene lo que debes de tener mucho cuidado, que es el valor relativo. ¿Ya? Que depende mucho de la posición de la cifra. Entonces, aquí, por ejemplo, dice, es el número total de unidades simples que representa por el orden que ocupa en un numeral. ¿Ya? O sea, que el lugar o la posición o el orden que tiene la cifra es importante. Entonces, ¿cómo hallar el valor relativo, por ejemplo, de las cifras de este mismo número, ¿no? De 3,057. Entonces, si nos pidieran el valor relativo de la cifra 7, ¿qué debo de hacer? Lo que yo voy a hacer es colocar la cifra 7, por ejemplo, y la voy a multiplicar por la base. ¿Ok? Y el primer exponente que le vas a colocar a esta base, ¿ya? Que es de orden 1, es el orden menos 1. O sea, que 1 menos 1 es 0. Entonces, ¿a qué es igual esto? Esto es igual a 7 por 1, que es igual a 7. Listo. Ahora, si nos pidieran el valor relativo de la cifra 5, estamos hablando de la cifra de orden 2. Por lo tanto, sería multiplicar la cifra 5 por la base 10. Recuerda que es por la base. Si acá tengo base 10, acá multiplico por 10. Ahora, ¿con qué exponente? Si es de orden 2, es 2 menos 1. O sea, 1. ¿A qué es igual eso? A 5 por 10. Y eso es igual a 50. Ahora, si nos pidieran el valor relativo de la cifra 0, sería igual a 0 por 10. ¿Elevado a qué exponente? Mira, viene en orden 0, 1, 2. Si es de orden 3, se eleva al exponente 2. Y esto, como tú sabes, cualquier número multiplicado por 0 es 0. Por último, tendríamos el valor relativo de la cifra 3. ¿A qué es igual? Es igual a la cifra multiplicada por la base con el exponente del orden menos 1. Orden 4, exponente 3. Entonces, tendríamos 3 por 1000. Entonces, 3 por 1000 igual a 3000. De esa forma, se halla lo que es el valor absoluto de relativo. ¿Ok? Vamos a ver cómo se hace cuando trabajas con un número de una base diferente de 10. Por ejemplo, cuando te dicen el valor absoluto de las cifras de ese numeral, tendríamos que el valor absoluto de la cifra 6 es 6. Que el valor absoluto de la cifra 5 es 5. Del valor absoluto de la cifra 4 es 4. Y el valor absoluto de la cifra 2 es 2. Esta parte es sencilla, simplemente es la misma cifra. Lo que tienes que ver con cuidado es el valor relativo. El valor relativo de la cifra 6 es igual a 6 multiplicado por la base, que sería en este caso 9. Recuerda, si estoy trabajando con un numeral en base 9, debo de multiplicar por 9. ¿Con qué exponente? Siempre empiezas con el 0. ¿Ok? Y eso es igual a qué cosa. A 6 por 1, que es igual a 6. Normalmente, la cifra de primer orden siempre es la misma cifra. Si esto es 6, la cifra de primer orden siempre va a ser 6 unidades. Y así fuese 7, 7 unidades y así. El valor relativo, por ejemplo, de la cifra 5, sería igual a 5 por 9 con exponente 1, que es igual a 5 por 9, que es lo mismo que 45. Entonces dice que tiene 45 unidades. Hay 5 grupos que son 45 unidades. El valor relativo de la cifra 4 vendría a ser 4 por 9 con exponente 2, que es igual a 4 por 81, que es igual a 324. Por último, tendríamos que el valor relativo de la cifra 2 es igual a 2 por 9 al cubo, que es igual a 2 por 729. Y eso es igual a 1458. ¿Listo? Entonces, de esa forma se halla el valor relativo. El valor relativo normalmente es la cantidad de unidades contenidas en esa cifra. Son la cantidad de unidades contenidas en esa cifra. La primera cifra hay 6 unidades, en la segunda 45 unidades, en la tercera 324 unidades, y en la cuarta 1458 unidades. Ahora, último ejercicio. Entonces, ¿cuál es la suma del valor absoluto de la cifra de orden 3 y el valor relativo de la cifra que está en el quinto lugar del numeral 255673 en base 8? Entonces, tú lo que vas a hacer es primero ubicar el orden y el lugar que te están pidiendo para poder hallar el valor relativo y el valor absoluto de las cifras indicadas. Y de eso vas a hallar una suma. ¿Ok? Entonces, tu objetivo, tu objetivo es este. Este es tu objetivo. Hallar el valor absoluto de una cifra, que ahí te han dicho de qué orden, y sumarlo con el valor relativo de otra cifra. ¿Ya? No sabemos cuáles son esas cifras. Ahorita lo vamos a averiguar. Entonces, cuando te piden el valor absoluto de la cifra de orden 3, ¿cómo debes de contabilizar? Debes de contar de derecha a izquierda. Recuerda que el orden es de derecha a izquierda. Entonces, si cuentas, esto sería de orden 1, de orden 2, de orden 3. ¿Qué significa eso? Que vas a hallar el valor absoluto de la cifra de orden 3, que es el 6. Luego de eso, te dicen que le sumes el valor relativo de la cifra que está en el quinto lugar. Recuerda que el lugar va de izquierda a derecha. ¿Ya? Lugar. Entonces, cuento. Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar, quinto lugar. Vendría a ser la cifra 7. Entonces, aquí sería un 7. Valor relativo de la cifra 7. Entonces, ¿cómo resuelves esto? ¿Esto a qué es igual? Recuerda que el valor absoluto de la cifra sigue siendo la misma cifra. 6, más. ¿Y cuál es el valor relativo? El valor relativo es la cifra multiplicada por la base. ¿En qué base estamos trabajando? En base 8. En base 8. Entonces, multiplico por 8. La pregunta es, ¿ese 8 con qué exponente va? Recuerda que el exponente es el orden menos 1. Orden menos 1. Entonces, si es la cifra de orden 2, ya de orden 2, porque mira, acá está el 7. El 7 es cifra de orden 2. Significa que el exponente aquí es 1. Se le resta 1. Entonces, desarrollando sería 7 por 8, que es lo mismo que 56. Entonces, el resultado aquí es 62. Y eso sería todo. ¿Alguna pregunta, chicos? De repente hay algo que no haya quedado claro. Para repetir rápido, aún tenemos un par de minutos. ¿Alguna cosa de repente que no se entendió? Así sea la mínima duda, deben preguntar. ¿Listo? Parece que no hay preguntas. Entonces, la próxima clase vamos a estar haciendo lo que es cambios de base. ¿Ok? Vamos a cambiar números de base 10 a una base diferente de 10. Y también vamos a cambiar números de base diferente de 10 a base 10. Eso lo hemos hecho el año pasado. Entonces, es como si refrescáramos. Vamos a poder avanzar un poco más rápido en ese sentido. Ustedes saben que hay dos métodos nada más. Uno que es el de divisiones consecutivas y el otro que es la descomposición polinómica. Entonces, va a ser como un refrescar lo que ya hemos hecho. Vamos a poder avanzar más rápido. Y luego de eso ya pasaríamos a la parte de operaciones con números que están representados en otros sistemas de numeración. De ahí podríamos ver unos cuantos ejercicios con respecto a numerales. Voy a ver qué tal, cómo avanzan con respecto a lo del cambio de base. Y si veo que ya todos lo dominan, podremos hacer otros ejercicios de sistema de numeración que son un poquito más complejos. Entonces, hasta ahí la clase de hoy. Aquí les dejo su tarea. Son tres preguntas. Está sencillo. Primero es determinar valor absoluto y valor relativo dependiendo del numeral. Y el último ejercicio se parece al ejercicio que hemos visto ahora también. Que se trata de sumar valor absoluto y valor relativo de ciertas cifras. Entonces, si ustedes ubican bien las cifras, no van a tener ningún problema. Cuidado con el valor relativo. Y después está la resolución de su tarea de la semana pasada. Y eso sería todo por la clase del día de hoy. ¿Ok? Listo, chicos. Nos despedimos hasta el día de mañana. Cuídense mucho. No se olviden de enviar sus tareas. ¿Ya? Nos vemos. Chao, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense.